¿En serio? El emisor de botones no sirve, o sea, pero... ¡Nuuuuuu! ¡Nuuuuuu! Me mataron. 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 ¡Gracias! 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 ¡I didn't place that shot even! ¡I don't know! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No damage! ¡Bruh! ¡That's a good start! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Another speedhacker ¡Foof! I'm about to kill two ¡Suscríbete! 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 ¡4HP! ¡Look at this bot! ¡Look at this bot! ¡ição b�b! ¡T свою elen gaucho! Site, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y monta la gente! No, no se puede, no se puede. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.